Para los nuevos, los que vengáis de nuevo, no penséis que es todo así, siempre, o sea... Os digo igual, yo qué sé, cualquier cosa, se me quedo callao, pero... Oye, estás haciendo un concepto muy correcto. Yo he estado de vacaciones en Zalabuz y me he aburrido como todos los años. ¿Por qué seguimos yendo tanto tiempo a la playa? Yo me aburro siempre. Al sexto día ya estoy, hasta la playa, porque parece moreno, porque a ver si no... Es como una obligación, tío, es que tienes que fichar. Que a la no inmérico, ya no estoy en la playa, que en los primeros rayos me han dicho que caen así complicuamente y que te la vas. ¿Quiénes están de vacaciones y están en estos momentos, ahora mismo? ¿Están en el fondo? ¿Aportunados? Bueno, pues ya, pues aprenden. Pues los que habéis vueltos no os va a gustar el tema. Pero esto lo escribí, porque todos ellos tienen esa sensación de que me ha aburrido ya de las vacaciones. Y me parece un concepto muy paradójico. Las estamos esperando siempre. ¿Quién se aburre realmente? ¿Quién piensa realmente que se aburre normalmente las vacaciones? Que llega un momento en el que se aburre. ¿Quién te halla? ¿Al menos al fondo? Se apuntan todas. ¿Quién es transsexual? ¿Quién es transsexual? ¿Quién ditos? ¿Quién es transsexual? de tanta morena, que quiere estar sola, pero solamente si el otro soy yo, oh. Pero estoy alto de tanta montaña, de tanta hierba, de tanto en seco, de tanta piedra, de tanto subir y bajar la cadera, sin un solo barco merece la cena. Pa, 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 pa. Pero estoy un poco harto de mis vacaciones, todo el año esperándolas, todo el año soñándolas, todos los años lo mismo y ahora quiero volver. De mis vacaciones que es que ya me cansé, de tocarme los ojos, la paleta y me encuentro en el tren, rumbo a ninguna parte y quiero volver. De mis vacaciones que es que ya me cansé, de tocarme los ojos, la paleta y me encuentro en el tren, rumbo a ninguna parte y lo peor es que el año que viene un traje. Me vengo pidiéndole a Julio que llegue este... Y no es que diga que yo prefiera la oficina a la piscina, ni mucho menos, pero hay que admitir que no soy el primero que deja Madrid y lo es al menos. Pa, 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 pa. Me salgo de la escala, aclaro una cuestión, que odio trabajar como el gato al tato. De mis vacaciones que es que ya me cansé, de tocarme los ojos, la paleta y me encuentro en el tren, rumbo a ninguna parte y lo peor es que yo prefiero volver. De mis vacaciones que es que ya me cansé, de tocarme los ojos, la paleta y me encuentro en el tren, rumbo a ninguna parte y lo peor es que el año que viene un traje. Me vengo con tanto los días, me vengo de nuevo en la misma, me vengo pidiendo a Julio que llegue este... ¡Ya! ¡Está acabado!